Como quisiera entenderte, no tienes idea de cuanto quisiera Verte de frente sin que me doliera, que hoy te me lleves la mitad del alma La mitad más buena Cuanto quisiera ser fuerte y echarte al viento sin que me doliera Como cualquier persona indiferente, pero realmente tú eres diferente Porque a ti te amo, pero tú me miras con un gesto indiferente Me condenas a ser otro más entre tu mente Me miras de frente y me dices Dios te bendiga Ni que Dios no hubiera bendecido ya mi vida De repente pides que me aleje y no imaginas